Este dolor no lo voy a lograr, hasta aquí llego. Este va a estar bien y me va a poder acompañar. ¿Papá? Podemos llevarnos a tu papá. La única forma de alejar a mi papá y la viuda es metiéndole un tiro en la cabeza. ¿Qué han pensado? ¿Si iban a cruzar la raya? ¿Si iban a... ¿A convertirnos en narcotraficantes? Sí. ¿Será que usted me puede ayudar en mi estrategia? ¿Cómo? Que usted se busca a Victoria. ¡Salud! Usted. Victoria, Victoria, hermano. ¿Dónde está mi merca? La tengo yo. Es la gente Jennifer. ¿Quiere saber por qué se acabó mi relación con Jennifer? Porque me obsesioné por entender por qué te habías ido detrás de Griselda Blanco. Ella fue parte de mi vida. Creo que seguiré siendo parte de mi vida. Siempre. Ella fue parte de mi vida. Ella fue parte de mi vida. Día de acá. Ella fue parte de mi vida. La pregunta. No, no. Él fue la nación de la noche de la noche. Él fue todo lo que hiciste. Ay, le gusta esa abeja de colores. Siga. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 la nina. ¿Cómo está la nina? ¿Qué digo, la nina? ¿Cómo está? Soy muy juiciosa. Soy muy juiciosa. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Muy bien. Griselda. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo con Antonella? Me duele el corazón. ¿Me está hablando en serio? Me duele. Ya. ¿No percibes lo que siento? Me asustó, a mí. Me asustó, ¿sabes? Pensé que pasaba algo de verdad. ¿Cierto? Tú le puedes dar esto a mamá. Hácelo a mamá. Muy bien. Muy bien. Esto sería, de alguna manera, como... Griselda Blanco. ¿Quieres ser esposa de Ángel Escudero? Es hermoso. Es hermoso. ¿Sí te gusta? Es hermoso. Ya, aceptaste. Gracias. Te volvió loco. Loco por ti, mi amor. Yo estoy aquí contigo y quiero... compartirle el resto de mi vida. A tu lado. ¿Por qué te ríes? Fue mi mujer, mi amiga. Sí. La amé. ¿La amabas? Sí. Pasaba. ¿Todavía la amas? ¡Siga! ¡Adelante! ¿Qué hiciste en pie ese sillo? ¿Ah? ¿No se está bien? ¿Se siente bien? Ángel, 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 Ángel. Cuidado. Vengo... a despedirme. ¿De qué está hablando? Ya. Me tengo que ir de aquí, ya. Mi trabajo terminó. Ay, Jones, por favor. No digas tonterías. ¡Estoy hablando en serio! Ángel, Ángel, la niña, por favor. Llama a Antonella algo que se la lleve, por favor. ¡Antonella! Llévate a la niña. No preguntes. Súbete. John, yo creo que usted no debería mezclar el trago con las pepas que se está tomando, ¿bueno? Sí, no. Yo creo que... placer... servirle. Protegerla. Pero ya mi... mi trabajo terminó. Usted ya... ya está tranquila con la niña... con Ángel. Por favor, no diga eso. Se lo robo que no diga eso. Ya. Ya todo está en orden, yo. Yo solo soy un lastre para ustedes. No puedo más y no voy a aceptar ningún médico, ninguna operación, porque no hay nada que hacer. Hay todo por hacer. No. Eso es que está borrado. No mal, míster. Dame esa bote. Descanse y duermo un rato. Es en serio. ¡Ey! 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 No, quieto, por favor, pelo, 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 pelo. Por favor, por favor, no va por ahí, no va por ahí, por favor. Venga, venga, guarde eso, si no... ¡Papá! ¡Ya! Me juraste que si me unía a ti, que si me unía a Griselda, iba a entender que lo único que entiendo es que estás enfermo y que necesitas ayuda. Me voy. Quítense el camino. Por favor. Cuidado, por favor. Me voy. 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 Aquí en el sillón. Vamos. A ver, uno, dos, tres. No te caes ya para respirar. Acá, acá. Cuidado, cuidado con los sillones. Sí, sí, sí. Un poco de agua. Alcohol para que pueda respirar. Según lo que me informaron los agentes, usted abandonó su puesto de vigilancia, sin ninguna explicación. Así es. Así es. Espero que ahora sí tenga una buena explicación. mire, agente, usted fue asignada a esta unidad y ahora se le está juzgando por su reputación. La agencia tiene grandes planes para usted, agente, de esta misión, de atrapar a los culpables de los atentados de Nueva York y Miami. Depende todo. Le pregunto otra vez. ¿Está entendido? Entendido. No estamos fregados, ¿no? ¿Por qué? Porque esa vieja desgraciada conoce mejor la ciudad que nosotros. ¡Que no, Sarco! Esa vieja ya no tiene poder. ¡Ahora mandamos nosotros! ¡Ah, sí! No me diga usted. Tengo información importante. Logré hackear la base de datos de la agencia. Le presento a los nuevos agentes que asignó la DEA para cazar al padrino. Si lo logro, esa mujer se va a llevar una gran sorpresa. Es la ex prometida de Robert Jones. ¡Ahí está! Va a quedar todo en familia, ¿no? Yo no dudo que va a ayudar al hijito de Jones. ¡Hombre, Sarco! A ver, señores. No sirve de nada estarse calentando la cabeza. Esta información que nos trajo el señor Ferguson es muy puntual. Y se lo agradezco. Si sabemos jugar bien nuestras cartas y traemos a esta mujer de nuestro lado, ¿qué va a pasar? La podemos convencer de que vaya, junto con su gente de la DEA, a rescatar a Robert de las manos de Griselda Branco. Y nosotros limpiamos las manos. Pues ya ves, Sarco. No hay idea. Ya hemos plegado. Señores, tenemos algo. ¿Qué sucede? Desde el rapto de Doménico, y como ustedes ordenaron, he movido cientos de dólares para que los informantes soltaran la lengua. Y funcionó. Tenemos una pista de dónde puede estar Vittorio. Un taxista vio a la dona con Doménico y un hombre. Vaya por él en la noche. Tráiganlo vivo y con él al cerdo del padrino. Cuente con ello, señores. Le traeré buenas noticias. Mil, aż지. … kilas todos, pilas todos. Casi por el italiano. Bueno, salió por detrás. Voy a perseguirlo por ahí, pilas, pilas. Mientras decide informarme por qué abandonó su puesto de vigilancia, agente, le tengo noticias. Sabemos de su relación con Robert Jones, también de su ruptura con él. Este informe que aparece con el rótulo de confidencial está así porque contiene una información altamente delicada. Pero he decidido dárselo a conocer. Según informes de inteligencia, Robert Jones y su padre, Norb Jones, fueron declarados como desaparecidos en acción. Pero todo apunta a que de tanto perseguir a la viuda negra, terminaron integrando su escuadrón de asesinos. ¿Y hasta aquí? Hábleme a la cara cuando me diga algo. Que él es el motivo por el cual me salí del punto de observación. ¿Me está diciendo que es de Robert Jones? ¿Está aquí en Washington? Yo lo identifiqué claramente, pero cuando salí del punto de observación, él ya no estaba. Si Robert Jones está aquí, muy seguramente su padre y la viuda negra también. Disponga de todos los recursos que sean necesarios para atraparlos. Antes de irse, agente, tengo que hacerle una pregunta. ¿Está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para atraparlo? ¿O va a pesar más la relación que tuvo con él? Yo lo puedo hacer. Señor, siga confiando en mí. A mí la verdad, esa vieja no me late, diablo. Fue ex del Jones, ex de la DEA, la vieja desgraciada. Además, hasta cara de... Nomás eso faltaba, como si no pudiéramos solos. A ver, hermano. Te entiendo. Pero ahorita no nos queda de otra. Hay que confiar. Hay que pensar, señores. Los agentes de la DEA se pueden quebrar a varias cabecillas del cártel de la viuda. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Que Griselda Blanco no se atrevería a venir hasta acá, hasta Medellín? No, señor. Piénsalo. Ferguson. Señor. Contacte a esa mujer. Díganle exactamente lo que pretende Griselda Blanco y su gente. ¿Qué? Estoy seguro que la DEA lo último que va a querer es que Griselda Blanco deje territorio gringo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué problema? ¿Puede que conteste? Caminera, que por acá lo vi rápido. Yo, la verdad, aquí entre nos, nunca me voy a perdonar no haberme dado cuenta que este man estaba así de deprimido. No, Madrina, si yo estoy lo mismo y estoy aterrado con esa mezcla, yo no sabía que este Juanes mezclaba pastillas con alcohol. Debe estar muy mal para hacer esas mezclas, ¿sí o no? O sea, no sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que ingresarlo a una clínica de adicciones definitiva. Yo creo que simplemente es una tristeza profunda. ¿Qué pasó? Victoria escapó. ¿Qué? No. Madrina, tenemos que alargarnos de aquí, no hay caso. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, 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 no. Yo sé qué es lo que vamos a hacer. Voy a llamar a la DEA. ¿Cómo así que va a llamar a la DEA? ¡Ay, ay, ay! Calmense, la ex de Ruberto, que la DEA, la vimos, al parecer están en una misión espiando a los italianos. Sí, eso es mucha pichura, ¿eh? Va a hacer no tan mala DEA, pero igual hay que estar bien prevenidos. No tan mala de llamar a la DEA no me gusta. No sabe que esto y sería. ¿Listos? Sí. La misión es encontrar a Domenico Victoria y traerlo con vida. Él nos encontró a nosotros. ¿Qué? Hablé con él hace unos minutos. Está esperando en la calle Calgary. Me pidió un rifle extra. Perfecto. ¡Andeamos! Sí, dos, dos, tres, no olvides llamarme. Así será. Soy Griselda Blanco, la reina de la coca. Duerme en la cama de la venganza, en un mundo sin fragancias, donde el filo del amor puede cortar. Es la madrina de los temores, fue la plata y sus sabores, que le hicieron conocer a la maldad. Tiene en sus manos azúcar y sal, para quien quiera probar. ¡Cuidado! Cuidado, besos encadenados, fuego cruzado, si son lágrimas de dinero hay que chorar. Cuidado, besos encadenados, fuego cruzado, si son lágrimas de dinero hay que chorar. Cuidado, la viuda negra ha llegado, y aquel que la ha traicionado, con la vida te va a pagar. ¡Sangre de mi sangre, si quieres hacerte fuerte, aprende a volar muy alto y también aprende a caerte! 300 pelados, que están en nuestra nómina comiendo tortillita diario, 300 pelados. Lo que tenemos que hacer es ir un paso adelante de Griselda. Si llega hasta aquí podría ganar terreno, podría reclutar gente y eso no nos conviene. Así es Ferguson, por lo mismo hay que mandar a dos de nuestras chicas a los barrios en donde normalmente se mueve la viuda. Mantener vigilancia a las 24 horas del día y estar en constante comunicación. Mantener vigilancia a las 24 horas del día. Yo, sé que estás en Washington. Yo también sé que estás aquí. Yo te creí desaparecido y tú vienes y llamas así como si nada. Te garantizo que vamos a tener tiempo para que te explique las cosas, pero en este momento necesito que me ayudes. Y yo necesito respuestas. ¿Tienes algo que ver con los atentados, con el de Miami y Nueva York? ¿Estás trabajando para Griselda? Las cosas no, no son tan sencillas. Claro que no. Yo fui asignada para resolver lo que sucedió en estas dos ciudades. Y para revelar la identidad secreta de alguien que se hace llamar el padrino. Pero creo que ya sé a quién estoy buscando. Jennifer, escúchame por favor, ¿sí? Mi papá está vivo. Pero está muy enfermo. Necesita atención médica inmediatamente. Además de eso tengo una bebé recién nacida en este lugar. Y por si fuera poco, los asesinos de la mafia italiana vienen por nosotros. Así que no hay tiempo. Ayúdame, por favor. Estamos a dos bloques. Alístense. ¿Dónde estás, Domenico? Estas garullas nos van a caer. Jennifer me colgó el teléfono. Así que creo que la única opción que tenemos, así parezca una locura, es largarnos de aquí. Listo. Cargue el auto con toda la plata y coca que quepa. Listo. Rápido. Hay que prepararse para ver la sangre. Corre, voy a ver los monitores. No, no, Daniel, Daniel. Yo me encargo de los monitores. Ante todo, les pido una disculpa. No debí dejarme llevar así. Fui un estúpido. No hay trabajo que hacer. Yo creo que podemos confiar en el míster. Yo al míster le creo. Además, el míster puede ser los ojos de todos allá con ojos monitores, ¿no? Igual, solo unos minutos. Después nos vamos todos. De una. Vale. De aquí nos vamos todos juntos. Todos juntos nos vamos de acá. Vamos. ¿Qué es la misión? Háganle. Háganle, que yo lo culo. Háganle, que yo lo culo. ¿Qué hubo? ¿Quién habla? Pues yo, mi cielo. Le estoy llamando para darle una información muy importante. Sobre su exnoviecito. Identifíquese. Fíjese nomás. Él está trabajando a la viuda negra, Glicel de Blanco. Y la conoce. Y lo tiene trabajando como su asesino. Por lo cual, su exnoviecito, pues va a parecer muerto. No voy a seguir hablando con usted hasta no saber quién es. Eso no importa. Mire, señorita. Me hagan enojar y ponganle atención. Escucho. Para la próxima vez que vea a su novio, va a venir en un entierro. En un ataúd. Porque le aseguro que lo van a matar. Yo no tengo las coordenadas exactas. ¿De dónde se encuentra allá en Huacho? Lo que sí le puedo decir es que usted debe de esforzarse. A que no salga Glicel de Blanco de los soldados. ¿Cómo tiene esa información? No más. Cuidado. La viuda negra ha llegado. Y aquel que la ha traicionado. Con la vida... Cuidado. La viuda negra ha llegado. Y aquel que la ha traicionado. Con la vida... Eso fue rápido. Rápido, patrón. Yo creo que yo debo hacer la llamada. Porque acá el sapo se tarda demasiado. Soy topo. Sapo. Todo lo nuestro, ¿no? Correr y correr. Hay que echarle una manito, ¿no? ¡Cállate, corran! ¡Cállate! Robert. Ahí en la esquina se están quedando las cosas. Cuidado. No se quede absolutamente nada en el alfiler. No podemos dejar evidencias. Giuseppe. Está cargado y listo. Gracias. ¿Cuántos matones custodian el lugar? Seis. ¿Ya escucharon? Un momento. Se acerca en movimiento. Atentos. Nos están cayendo. Salgan ustedes. Yo no oscuro. Salga de ahí, George. ¡Sacarca! Señores, Vitoria. Parla. Estamos rodeando la casa. Vamos a acabar con el toro. Enhorabuena, Vitoria. Hagan sonar las trompetas del apocalipsis. Venga. Hora de demostrarles que con la familia nadie se mete. Quiero a la viuda viva. Los demás no me importan. Ustedes salgan. Yo los curo. Quiero a la viuda. Agente, ¿qué es lo que quiere? Señor, necesito una unidad armada de inmediato. ¿Qué es lo que pasa? Escúchale usted mismo. 911, ¿cuál es su emergencia? Quiero reportar que he visto hombres fuertemente armados. Están encapuchados. Hay una balacera en este momento. Se les escucha hablar italiano. Hay camionetas o estructuras sospechosas por todo lado. Día refuerzos. Vamos inmediatamente. ¡Veloz! ¡Más callado! ¡Más callado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que todas las unidades rodeen el lugar! Esto es un asunto federal. ¡Que ningún policía entre! ¡Vale! ¡Vale! Es la viuda. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Migo contigo! ¡Te cubro, yo te curo! ¡Ay, pero no lo voy! ¡Papá, no! ¡Papá, no despare! ¡Papá, no despare! ¡Soy yo! ¡Papá, no despare! ¡Papá, no despare! ¿Qué hago aquí? Lo siento, pero no te iba a dejar solo. ¿Qué haces aquí? Por ningún motivo te iba a dejar solo. No va a poder morir aquí. ¡Pues que así sea! ¡Vamos! ¡Campi! ¡Madrina! No podemos esperar a Juárez ni a Robertico. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, que nos caen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! ¡Cuidado, la viuda negra ha llegado! Y aquel que la ha traicionado con la vida de pagar. Necesito que vayan al lugar donde están Giuseppe y Domenico. Quiero saber qué pasó con ellos. ¡Andiamo! ¡Presto, presto! I'm sorry, Bobby. Perdóname, pero esta vez a mí me tocó cuidarte. ¡No, no, no! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Aquí estoy. ¿Van a disparar? ¿Van a matar? ¡Disparen! ¿Qué pasó? Mi papá está aquí. ¡Johnson! 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 Tenemos que llevarlo a un médico. ¡Tenemos que conseguir asistencia médica! Robert, Robert, de aquí, izquierda, de aquí. Por favor. Yo lo voy a dejar solo. ¡Vale, get out of here! Agente Jennifer, me reporto. Fue visto un auto negro huyendo por la parte de atrás. ¡Get out of here, Bobby! ¡Go! ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no cuido. ¿Y tú te lo llevas? No va a aguantar un médico. Por favor, por favor, vete. ¡Go! ¡Get out of here, Bobby! Mira, por favor, vete. Vete. Gracias. Por favor, rápido. ¿Qué haces aquí? ¡Gracias! Este hecho de sangre y violencia fue desatado en las últimas horas en los Estados Unidos, esta vez en Washington, muy cerca de la Casa Blanca. Una zona de bodegas fue brutalmente atacada por un grupo de hombres armados. ¿Qué hay dentro de esta edificación que simulaba ser una escuela de baile? ¿Se trató de una venganza entre criminales? ¿Están relacionados estos hechos con los recientes ataques en Miami y Nueva York? ¿Qué tienen las autoridades para decir sobre este hecho? ¿Se trataba del centro de distribución de uno de los narcotraficantes conocidos en el Bajo Mundo como El Padrino? Ya volvemos después de la pausa. ¿Dónde está Ferguson el Zarco? Vienen en camino. Llámales. Dile a Ferguson que se ponga a investigar qué fue exactamente lo que pasó con la viuda. Ya vemos el Zarco. ¡Donela! Ven, nos dejamos atrás. Griselda, lleva la brilla al corte. Apuéstala ahí. Quédate con ella si quieres. Aquí estamos. No, no, no. ¡No me sigo! Momento, hay que calmarse. Yo creo que lo voy a dejarlos atrás, Dinos y yo. Yo ya estoy muy viejo para esto, hombre. Estuvo rudísima esa persecución. ¿Qué desperdicio ese dinero y toda esa merca que se quedó allá? Uy, me cansaba, ya estoy muy viejo para esto. ¿Bueno? Aló, Ángel, soy yo. Haceme la haga, por favor. ¿Bueno? Oh, ángel, 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 ángel. Ojo con esa vía, que está toda entera. Ahí están. Y no paraba de sangrar. Se estaba desangrando. Robert, él es un hombre muy fuerte. Estoy segura que lo logró. Ojalá Jennifer lo haya podido sacar de ese lugar. Sí. Me hubiera gustado estar ahí. Daga, pero... Lo importante es que está acá. Yo sé que esto que le voy a pedir es algo que no... No solemos hacer nosotros, pero... Usted me va a dar un abrazo. Cuidado, la viuda negra ha llegado, y aquel que la ha traicionado, con la vida... ¿Cómo está, Jones? Bien, sobrevivió a la herida, pero eso no es lo preocupante en este momento. ¿Ah, no? No, señor. Encontraron restos de una medicina en los exámenes que se le realizaron. ¿Hay droga en la sangre de Jones? Sí, eso parece. Yo comprendo que usted haya tratado de salvarle la vida. Pero tenemos que hablar seriamente sobre todo lo que sabe a gente y no me ha querido contar. En esa bodega donde encontramos a Jones definitivamente tenía que estar su hijo, Ángel Escudero, la viuda negra y los demás cómplices. ¿Qué pasó? No sé, no, no sé. Yo apenas entré, solo lo vi a él. Difícil creerle. Lo que quiere que le diga usted fue quien ordenó perseguir ese auto. Sí, yo sé. Entiendo. ¿Qué entiende? Entiendo que su participación emocional en este caso es total. A mí, ¿quién me garantiza que usted nos encontró cara a cara con Robert Jones y lo dejó escapar? Fue un error haber confiado en usted. Queda relevada de este caso a gente. Ahora sí va a poder tener todo el tiempo disponible para cuidar al padre de su prometido. Se lo voy a poner en estos términos. Ese hombre posiblemente solo va a querer hablar conmigo. Y la información que yo saque de ahí es gracias a ese vínculo emocional. Y es eso lo que nos va a dar resultados. Gracias. Hey, Jenny. ¿Dónde está Grisela? No estoy sola. Jennifer. Usted está conmigo, ¿verdad? Usted confía en mí. Yo sé que usted todavía amaba a mí. Necesito salir de aquí. Usted también confía en mí. Sí. Confía. Está en el hospital Memorial. Estuvo a punto de morir, perdió mucha sangre. No solo no puede salir de aquí por los cargos que enfrenta y por su condición médica, sino porque la mafia italiana en cualquier momento puede hacerle daño. Necesito que nos dé información sobre Grisela Blanco. Espero que todos esos perros estén muertos. La gran mayoría sí, Jones. La gran mayoría. Y supongo que usted tiene mucho que ver con esos disparos. Tengo noticias. Los jefes de las grandes familias italianas están siendo todos arrestados y ninguno va a poder negar los cargos. Usted tampoco. Usted tampoco va a poder negar estos cargos. ¿Usted va a tener todo el tiempo para interrogar a su antojo? No, Jenny. No conozco esta porquería. Sé toda la basura que sale de su boca. Me refiere a Marcus Big Boy Suárez. Yeah, I'm a big boy. Pero soy un big boy de la DEA. No como usted, que es un exagente criminal que se vendió al cartel de la droga. Ya se le olvidó. Ya se le olvidó que no hubo probas. Cuando era adulto de reyes. Se le olvidó, igual que el otro. Two-timing bastard. No más, suficiente. Pero es que su compañero... Two-timing. ...deserables. A los carteles me irános igual que ese otro perro. ¿Tiene pruebas? Brian Ferguson. ¿Tiene pruebas? No más. No más, no más. ¿No más? Suficiente. ¿Suficiente qué? ¿De parte de quién está usted, agente? Yo voy a sacar al exagente Jones de aquí. Y me voy a encargar personalmente de interrogarlo para que me diga dónde está la viuda negra. Y cuáles son sus planes. ¿Me entendió? ¿Usted qué va a hacer? Muchas gracias. Ya está. Gracias por salvar a mí, hijo. No se puede ahora, Cerco. No se puede. ¿Por qué no le gustan las viejas, usted? Recién esta noche voy a poder chequear las fichas forenses, diablo. Bueno, pues si no hay de otra. Usted no puede nada. ¿Cuántas veces te he dicho que no tomes directo la botella? Ah, no. ¿Cuántas veces? Por favor, por más. ¿Qué pasa? ¿Qué? Pues vengo del barrio Antioquia, diablo. Ya he instalado a las muchachas. Bien. Entonces, ¿cuál es la orden? ¿Qué hacemos con Griselda? Pues hay que dar el chicharrón. ¿No? Cerco. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha dicho el diablo que no se puede, que la quiere viva? Está bueno, patrón. Paciencia, muchachos. Paciencia nos amanece. La tenemos clara, ¿sí o qué? La tenemos clara, ¿sí o qué? Ah, sí, Magrina. Claro que la tenemos clara, tan clara como un albino, Magrina. ¿Sí o qué? ¿Y qué es lo que es tan claro? Nada, que Griselda quiere estar en Medellín en dos semanas. ¿Y mientras tanto qué? ¿Por qué todo el mundo está buscándonos? Pero esta niñita sí es la manzana de la discordia, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Le da miedo que le ame a Mori? Pues si nos encuentran, nos damos desplomo con el que sea. Bueno, en ese caso, Daga y yo vamos a localizar y a rescatar a mi papá. Claro que sí. Las próximas dos semanas son para rescatar a su papá. Y para cuadrar todo, para llegar a Medellín y quebrarnos al diablo. Madrina, lo que pasa es que yo sí tengo... Pida la palabra primero. Sí, 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 perdón. Pida la palabra, Madrina. Hágale. Es que, Madrina, yo sí tengo como una pequeña confusión, tengo una duda. ¿Cómo vamos a hacer las dos cosas al tiempo? Mejor dicho, ahí que me perdonen, mistercito, pero es que no sabemos cómo le fui al mister grande. No, pues aquí la única persona que puede averiguarlo es Jennifer, ¿no, Robert? Sí, de hecho, yo quería pedirle a usted, no sé, que sea posible que... que Jennifer peleé con nosotros. No. Estoy seguro que Jennifer no aceptaría convertirse en... en esto. Con permiso, tengo que tomar en pesca. La rama abandona el barco. Adiós esto. Madrina, pido la palabra, Madrina. Madrina, es que a mí me quedó la duda también de lo que dice Camellito. ¿Cómo vamos a hacer para entrar a Medellín, para llegarle a Medellín? ¿Cómo vamos a entrar ahí? Muertos. Muertos. Cuidado, la viuda negra ha llegado, y aquel que la ha traicionado, con la vida de pagar.